hola amigos de español fácil el canal español fácil en este vídeo o una vídeo clase en la que el estudiante de español o los seguidores inscritos en el canal podrán hacer 10 ejercicios de varios tipos incluyendo pronunciación y escritura aquí encontrarás las instrucciones de cada ejercicio y las respuestas o soluciones correctas están en nuestro blog como aprender espanol.com además de los ejercicios serán dadas pistas pautas para estudiar el contenido de cada uno de ellos o sea si quieres repasar el contenido de la gramática de la estructura necesaria para hacer los ejercicios en la descripción de este vídeo serán dejados los links para que puedas ir a las clases de cada tema por ejemplo si el ejercicio se trata de pronunciación podrás hacer ver el vídeo sobre pronunciación que tenemos aquí en el canal sobre el ejercicio número 2 que es sobre actividades cotidianas por ejemplo podrás ver los presentes de indicativo que se usan u otros vídeos en los cuales hablamos de tres y así sucesivamente lo vamos a ir comentando vale bueno vamos a empezar entonces ejercicio 1 en ejercicio 1 está la práctica de la pronunciación de algunas letras del alfabeto español y aquí se destacan por ejemplo número 1 la pronunciación de la r la r o r como es conocida en algunos lugares en medio de la palabra o al final de la sílaba y ahí voy a pronunciar algunas palabras acompaña y pronuncia también vale cara pero pero mire carta dolor orden orden loro pera lirio lirio perder ernesto observa que aquí pronunciamos esa pequeña vibración que la r tiene en el español que no acontece muchas veces en el portugués como en las palabras carta dolor orden luego ahora vamos a la pronunciación de la r doble o al inicio de la palabra sentirás que aquí hay una vibración más fuerte más intensa veamos carro perro torre rico roca rata 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 cerro tierra perra ruta rostro rama muy bien ahora vamos a la pronunciación de la doble l o el y y en esta vamos a identificar cuatro formas de pronunciación verdad en españa y en américa latina sus diferentes formas en la primera manera de pronunciarlo equivalente al lh del portugués y forma un fonema hecho por muchos españoles que es el como si fuese el lh del portugués veamos llevo llorón llaga brillo sello estrella ok ahora en la segunda forma de pronunciarlo como si fuese una letra y un fonema también hecho en algunas regiones de españa y algunas partes de américa latina vale como llevo llorón llaga brillo sello estrella ahora en el tercero en la tercera forma de cómo se pronuncia en algunas partes como por ejemplo en chile o en colombia por citar algunos como un de jota de portugués exactamente como si fuese un de jota del portugués en este caso se pronuncia llevo llorón llorón brillo sello estrella estrella y por último y en el cuarto caso es como lo hacen los uruguayos y argentinos que equivale a un ch de portugués o sea una ch de portugués y ahí se pronuncia así llevo chorón chaga brillo sesho estrella esas serían las cuatro formas de pronunciarse la doble L generalmente recomendamos que el alumno escoja opte por una de estas cuatro pronunciaciones y que realice aquella que le es más cómoda más tranquila de pronunciarse y que no cambie a todo momento su pronunciación vale ahora vamos a pronunciar la B y la V o V como se conoce en España esta pronunciación considerada africada o fricativa de otra manera de conocerse y es cuando la B y la V o V están antecedidas de la pronunciación de una vocal veamos como se pronuncia en español repitiendo repitiendo ahora veamos la pronunciación ahora veamos la pronunciación oclusiva de la letra B y de la V o V correcto? ahí veamos que ella está al inicio de la pronunciación o entonces cuando es pronunciada después de una consonante veamos las pronunciación veamos las pronunciaciones oclusivas de la B y la V boca voz vida vaca vaca ves burla vulgar bigote repitiendo boca voz vida vaca vaca ves burla burla vulgar bigote vale jepeche repite jepeche cuando dicen en portugués jepeche en español repite 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 para conseguir la mejor pronunciación ejercicio 2 ahora vamos a hacer un ejercicio para practicar la presentación personal es decir como debemos dar datos personales en la primera persona mira que están faltando los verbos en primera persona del presente de indicativo verás el texto y a continuación verás el infinitivo de los verbos con los que podrás rellenar los huecos que aquí aparecen entonces observa primero el texto y después viene el infinitivo de los verbos que se encajan exactamente en esos huecos conjugados en primera persona del presente de indicativo esto es el ejercicio 2 ejercicio 3 ejercicio 3 el ejercicio 3 se refiere a palabras que indican los días o sea adverbios de tiempo y dinos que significan estas cosas en tu idioma anoche hoy pasado mañana anteayer ayer ayer y mañana esto que quiere decir esto en portugués ejercicio 4 ejercicio 4 ejercicio 4 son los días de la semana y los cuales están aquí aparecen en la relación desordenados y tú tendrás que poner desde el primer día hasta el último día esto por ejemplo fue visto en la clase en la clase en la video clase número 28 por ejemplo de nuestra relación de clases del canal recuerdo que en la descripción de este video están los links para poder ver las clases referentes a cada uno de los ejercicios entonces no olvides coloca en orden los días de la semana ejercicio 5 escribe por extenso los siguientes horarios atención en las formas más usuales entre los hablantes del español por ejemplo aquí tenemos este horario 13 30 y diríamos es la una y media de la tarde recordando que en español en el lenguaje oral en el lenguaje oral recuerde oral no escrito no es tan usual usar como se hace aquí en brasil o en el habla portuguesa referirnos a 13 horas 14 15 20 21 no generalmente usamos la referencia hora de horario de 12 horas del reloj de 12 horas entonces por ejemplo parece que aquí diríamos es la una y media de la tarde o es la una pm si estuviese escrito en muchos países de américa latina diciendo post a post mediodía ok entonces escribe estos horarios y en el blog como aprender español punto com encontrarás esta respuesta por extenso escrito correctamente cada uno de los horarios perfecto ejercicio 6 en el ejercicio 6 dice rellena los huecos con el verbo correspondiente en presente de indicativo aquí tienes el verbo correspondiente en presente de indicativo y aquí tienes el texto y a continuación los verbos que puedes usar perfecto ejercicio 7 el ejercicio 7 dice escribe el artículo de las siguientes palabras recuerda que entre el español y el portugués hay un grupo de palabras llamadas heterogenéricas este contenido lo pueden ver en la en la clase número 4 de nuestro de nuestra relación de vídeos también encontrarás el link para ver esta clase de cambio de género en español entonces coloca el artículo que corresponde a cada palabra para poner el el género correspondiente vale ese es el ejercicio 7 ejercicio 8 en el ejercicio 8 tendrás que escribir las siguientes cifras numéricas por extenso en español atención no olvidemos que el uso de la conjunción y la y griega o y en español que corresponde a la y del portugués tiene unas reglas diferentes de ser usadas correcto no se usa de la misma forma en español para esto también si quieres rever la estructura de cómo se hace vamos a dejar el link de dos clases en las cuales puedes ver este contenido perfecto ejercicio 9 usa correctamente mucho y sus variables o muy entonces esto es muy interesante porque el brasileño comete muchos muchas equivocaciones usando estas formas entonces aquí vas a practicar cuando se usa mucho cuando se usa mucho cuando se usa muy esto está en la clase número 6 de nuestro programa de clases y también vas a tener el link en la descripción del vídeo ejercicio 10 ejercicio 10 practica apócopes poniendo la forma apocopada en cada espacio vacío de la frase ok aquí es otra parte también importantísimo que podrás verlo en la clase número 8 de nuestra relación cómo aprender en nuestras clases de español verás también el link en la descripción de este vídeo entonces consiste en llenar los espacios utilizando los apócopes perfecto muy bien entonces estos 10 ejercicios si quieres ver los resultados y las respuestas correctas tienes el link del blog como aprender español punto com y ahí vas a encontrar tus respuestas muy bien espero que también puedas ver otras clases como las hemos recomendado aquí otros vídeos interesantes espero que te suscribas que des me gusta esas cosas que ayudan a que nuestro canal esté siempre en buena posición y que puedes recibir al escribirte puedes recibir las novedades sobre nuestro canal